GIGANTES DE DE LA COSTA Para el baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Lorena y Axel Me puse al baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Me puse al baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te di Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Gigantes, bebé de la costa, DJ Jimmy Claro que sí, es amar Azul Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te di Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Esto sí que sabor es, claro que sí, es amar Azul Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te di Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Tomo por olvidarte, nada más Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Tomo por olvidarte, nada más Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a olvidarte, no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Tomo por olvidarte, nada más Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amar Azul, eh Con mucho amor Cumbia Gigantes De 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 La Costa DJ Jimmy Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amar Azul, eh Con mucho amor Cumbia Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans Me borrachas Recorriendo los boliches A la noche Recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar Mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza Quiero tomar Me enfone de la cabeza Quiero tomar Un licor y una cerveza Quiero tomar Hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Si sales a caminar, a la noche, si sales a caminar, seguro te emborrachas, seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, a la noche, recorriendo los boliches, mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que aleje tus penas y mate tu soledad Mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones, la tierra colorada, claro que sí Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor ¡Cumbia! Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que aleje tus penas y mate tu soledad Mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones, la tierra colorada, claro que sí Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que aleje tus penas y mate tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones, la tierra colorada, claro que sí Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Lo que yo, que esto es para vos eh Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Rezcano Con mucho amor, cumbia Con más sabor, cinta, amar, azul Lo que yo, que esto es para vos eh Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Rezcano Con mucho amor, cumbia Con más sabor, cinta, amar, azul Lo que yo, que esto es para vos eh Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Tú no sabes que yo, por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo, me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro mi amor Que se muere mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno por favor Bésame suavecito Déjamme besarte suavecito Bésame despacito Déjamme besarte despacito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Música Para su level ¿Y cómo dice? Tú no sabes que yo por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo me muero por vos y por tu besito Yo te lo juro mi amor, que se muere mi amorcito Que se muere de dolor, de estar sin tu amor y sin ningún besito Solamente uno por favor Bésame suavecito, déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Bésame suavecito, déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Cumbia Para azul, ¿eh? ¿Sí? ¿Y cómo dice? Tú no sabes que yo por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo me muero por vos y por tu besito Yo te lo juro mi amor, que se muere mi amorcito Que se muere de dolor, de estar sin tu amor y sin ningún besito Solamente uno por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Hoy me dices que te vas, que pronto volverás Que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar Pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas Ya nunca volverás Y que vas a olvidar en mí Pero tú me dices que no piense más de ti Que debo acostumbrarme Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si se venga aquí Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Emiliano y Panky Cumbia Gigantes Pepe de la costa DJ Jimmy Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar Pero no sabes tú Amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas Ya nunca volverás Y que vas a olvidar en mí Pero tú me dices que No piense más de ti Que debo acostumbrarme Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si se venga aquí Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Dime tú Dime tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!